Si sueñas con el Perú y Machu Picchu Te quejas que en tu país no hay riquezas Vives amando el pisco y el ceviche de aquí Si eres un roto que vives Copiando, no te conformas con el mar peruano En Telsaga, Ripley, Atacen, Cozú ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? Si no te gusta vivir en Bolivia Tampoco te acostumbras en Argentina Vente a vivir con Dorito, Alexis y Vidal No es mi culpa que en el mapa ni te veas Y que hasta ahora te quedes sin ideas También piensas postular a Sebastián Piñera ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? ¿Por qué no se van a vivir en Perú? Gracias por ver el video.